Música Un cerrito de la sierra que largó una pancela, se miraba a caminar Un hombre de catorce años, llevaba un rumble en la mano, ya no le dio por jugar Lo recostaba en sus piernas, tal vez era muy pesado, pero no lo sabía chonar Y le faltaba la estatura, pero nunca la postura, ni la seriedad pa' hablar Caigo muy cara de ventas, y desde abuelo en las puertas, es por donde me metí En el mundo donde yo vivo, varios muertos, otros vivos, y otros que se van a ir Música 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 Música